Este es un soporte de techo para proyectores, en este caso es un NEC, pero sirve para cualquier marca, Epson, Panasonic, LG. Una de las ventajas que tiene este soporte es que permite una inclinación horizontal y una orientación vertical. También permite un giro de 360 grados para el proyector para ubicar fácilmente el ajuste de la pantalla. De igual forma tiene un sistema de clip que hace mucho más fácil el tema de la instalación. La instalación al techo se realiza mediante unos anclajes que incluyen el soporte o también podremos prestar el servicio de instalación.